En cuanto a las bacterias, Sandin también nos dice, no son patógenos a eliminar puesto que tienes 10 veces más bacterias que virus en tu propio cuerpo. Y son imprescindibles para que vivas, porque en el sistema digestivo las bacterias están haciendo la función de crear determinados nutrientes o dividir determinados nutrientes o que tú no puedes generar o que tú no puedes asimilar. En un primer momento, todas las bacterias eran malas. Todas. A ver, si no estamos entrando en eso, lo que estamos entrando es en la historia que nos han contado. La historia que nos han contado empieza en Pasteur y dice, son patógenos. Todos son patógenos. Porque ellos no sabían que teníamos un microbioma. Ellos se pensarían que el cuerpo no tiene bacteria ninguna. ¿Bien? Entonces, luego llegan estudios que te dicen, no, no, es que tienes un microbioma. Y entonces, claro, ¿cómo cuadras con lo que tú decías antes? Vale, es que hay unas buenas y otras malas. Y dice, seguro que no son las mismas. ¿Qué, dependiendo de tu estado, funcionan de una manera que está equilibrada contigo o si estás muy estresado empiezan a funcionar de otra manera que ya no está equilibrada contigo? Tendrás que demostrar qué es. ¿Bien? Porque lo primero es, te han demostrado a ti que lo que tú decías que todas eran malas no es verdad. ¿Qué tendemos a hacer? Quedarnos con media verdad. Bueno, pues no serán todas, pues unas pocas. ¿No? O ninguna. Y ahora demuéstrame lo que tú estabas diciendo. Porque yo te he enseñado un estudio que dice que no es verdad lo que tú estabas diciendo. No hagas trampa. Empieza de cero y demuestra de cero. Porque si no es ir enganchándote al clavo ardiendo. Una y otra vez. Las bacterias se vuelven patógenas cuando las agresiones ambientales las desestabiliza provocando reacciones muy fuertes. Todos tenemos la bacteria E. coli en nuestro intestino. Y algunas personas, esa bacteria parece que le genera problemas. Pero si las tenemos todos, ¿son malas? Pues no debería ser. Lo que deberías ver es qué entorno tiene esa persona que hace que esa bacteria funcione de otra manera. También nos dice que las bacterias son específicas de los diferentes tipos de piel. Tienes bacterias en la parte sebácea de tu piel, en la húmeda, en la seca. Y representarían la primera defensa ante bacterias externas. Porque estas serían con las que tú estás acostumbrado a convivir. Y forman una película que el ducharse con agentes de estos antibacterianos o lo que sea, pues lo que está haciendo es cargarse tu primera línea de defensa. Y ahí entramos en otro jaleo. Vale, pues entonces, si mi primera línea de defensa son las bacterias, lo de lavarme las manos con el jabón ese de los hospitales y tal, ¿no va a tener consecuencias? Pues puede tener. Porque esas bacterias tenían una función. Puede ser que te estén manteniendo el pH, puede ser que te estén ayudando a mantener la humedad, se te secan más las manos que antes, se te agrietan. Bueno, es que es lo que tienen los sistemas complejos. Que si metes el dedo a lo bestia, a ver qué consecuencias vas a obtener. Esto ya son investigaciones de los últimos años. Esta creo que es del 2015. Bien, se encontró que hay células de nuestro sistema inmune que son capaces de atravesar la pared del intestino y capturar bacterias del intestino llevándoselas por el sistema linfático. ¿Cuál es uno de los usos? Pues dejar las bacterias en los... ¿Cómo se llama? Bueno, las células que producen la leche materna. No, las células, no sé el nombre, bueno. ¿Para qué hacen eso? Para que en la leche materna vengan las bacterias necesarias para que el intestino del bebé se acabe de formar. Porque no está formado cuando nace. Las bacterias estimulan el intestino para que acabe de formarse. Y además hacen una labor de aprendizaje con el sistema inmunitario que reconoce que son las bacterias que le van a ayudar y por lo tanto se equilibra con ellas. Más de 700 bacterias se han detectado en la leche materna. Y son fundamentales para luego tener un buen desarrollo. Que empezaríamos diciendo, ¿vale? Un buen desarrollo intestinal. Resulta que investigación del 2013 los bebés cuando nacen no tienen el sistema inmunológico inmaduro como se creía. No. Tienen el sistema inmunológico autodeprimido. ¿Para qué? Para poder incorporar las bacterias de la madre. Porque si tuviesen el sistema inmunológico funcionando normalmente las atacarían. Y eso se ha comprobado en ratones cuando si le anulas una proteína el sistema inmunitario vuelve a su nivel normal y empieza a atacar todas las bacterias que aparecen en su sistema digestivo. Esto es un cambio radical en la concepción que hay que tener de la inmunidad de los bebés. Porque te está diciendo tú antes suponías que los bebés tenían un sistema inmunológico que no estaba desarrollado y por lo tanto lo tenías que potenciar con las vacunas. Pero resulta que no. Que el sistema inmunológico está autodeprimido para poder incorporar las bacterias. Y dices, ostras. Entonces, si yo le pongo una vacuna que lo que hace la vacuna es potenciar el sistema inmunitario ¿no estoy haciendo justo lo contrario de lo que el cuerpo quiere hacer? El ecosistema microbiano del cuerpo está entrelazado con su sistema inmunológico por lo que podría ser difícil alterar uno sin interrumpir el otro. Otro estudio del 2014 dice que se desarrollan tipos distintos de sistema inmunológico en monos si habían recibido leche materna o de fórmula. Y los que habían recibido leche materna el sistema inmunológico cuando dejaban de tomar esa leche mantenía durante varios meses su potencia. El estrés y las emociones modifican la composición del microbioma generando la proliferación de bacterias y toxinas que guardarían relación con el desarrollo de estrés postraumático. Este es un estudio en el que se generaba estrés a ratones y tenían dos grupos uno con un microbioma normal y otro sin microbioma. Los ratones que no tenían microbioma no desarrollaban estrés postraumático aparentemente. Los que tenían el microbioma sí. Luego el microbioma está muy relacionado con la respuesta emocional. Vale. Aquí la maravillosa idea que se le ocurriría rápido a los de todo es lucha es decir nos cargamos a todas las bacterias del microbioma y punto ya no tenemos estrés postraumático. Bueno resulta que cuando se añadían las bacterias a los ratones que no tenían microbioma desarrollaban el estrés postraumático. Es decir el cuerpo lo almacena pero es como que el microbioma es el catalizador de esa respuesta. Y claro si te cargas tu microbioma estás cargando el funcionamiento de tu sistema digestivo y eso puede tener bastantes consecuencias pero no solo es eso es que también tiene consecuencias en el desarrollo de tu cerebro. Cambios patógenos en la composición del microbioma intestinal conlleva cambios de comportamiento que pueden revertirse reconstruyendo el microbioma original sano. Si este enlace funciona así la toma alegre de antibióticos ¿qué provoca? Unos cambios brutales de comportamiento y emocionales. Además en el cerebro hay un microbioma propio que convive en simbiosis con las neuronas y las células gliales. Esas células del sistema inmunitario que cogían la bacteria y se la llevaban a las tetas también se la llevan al cerebro. En el cerebro hay bacterias conviviendo con las neuronas cuando se suponía que no que hay una barrera hematoencefálica que ahí no puede pasar nada. No, no. Existen bacterias dentro de nuestro cerebro y si existen bacterias dentro de nuestro cerebro ¿no es hora de volver a repensarse todo este tema de los patógenos? ¿O es que esas bacterias nos están controlando y realmente solo somos un transporte de bacterias? Células del sistema inmune atraviesan la barrera hematoencefálica transportando microbios hacia él y desde éste hacia afuera a través de vasos linfáticos propios. Esto es un estudio del 2017 y no se sabía que el sistema linfático entra en el cerebro. Toda esta información ya tendría que hacer repensar completamente todo este tema de las infecciones. Totalmente. Desde cero. Yo todavía no he escuchado que haya así como un apoyo potente para que esto se produzca. Sino que seguimos con las mismas recetas. Con las mismas recetas.